buenas tardes queridos alumnos que tal como están espero que se encuentren muy pero muy bien esta semana vamos a vamos a trabajar con la week 19 week 19 como siempre ponemos la fecha today is monday june 27 2022 estamos en la clase de english continuamos con la unit 4 it's on sale el content en este caso es food vamos a ver el archivo indicadores list but kind and categories food and objects with correct spelling como producción identifica el vocabulario relacionado con los pasillos de los del supermercado en descripciones graves clasifica productos del supermercado en su respectiva sección ok muy bien vamos a el 1. activation ok se recuerda es el nombre de las diferentes comidas que aparecen en la imagen haz una lista en tu cuaderno con las palabras que recuerdas ok what food can you name from the image below make a list in your notebook ok aquí tenemos una serie de alimentos para quiero saber si tú te los puedes en inglés palomitas de maíz hamburguesa papas fritas pizza pastelitos soda verdad pastel pan café un filete chocolate perdón no no este es un yogur yogur perdón café pollo macarrones batido de leche pescado salchicha verdad que hacer que a ver si te puedes puedes esos nombres ok me haces un listado ahí en tu cuaderno en el 1.2 practice dice lee el siguiente texto luego copialo en tu cuaderno copia las preguntas y respóndelas de forma completa según el texto que ha leído te lo voy a leer para que tengas o sea y tú lo vas a copiar verdad y lo vas a leer luego para saber las respuestas a las preguntas dice read the following text and answer the question shopping at the supermarket here i am at the supermarket i am sarah and i am with my daughter claire she loves supermarkets and i like them too my husband doesn't like supermarkets he never comes to the grocery store with us he stays at home let me see i like apples and coffee claire prefers grapes and oranges for breakfast i like milk because it is very important for our bones especially for children and you do you like milk claire likes yogurts of all kind i also like vegetables lettuce and carrots i don't like onions and claire doesn't like onions either do you like fish my daughter prefers fish to meat can you believe that by the way do you like shopping what do you like doing ok vamos a ver ahora vamos a copiar la pregunta y vamos a contestar de una forma completa verdad según el texto where is sarah how often does sarah's husband go to the grocery store does claire like supermarkets why does sarah's husband stay at home why but what does sarah like do claire and sarah like onions do you prefer fish to meat as claire do you like shopping and what do you like then ok muy bien ahora ah dice copia las vamos a ver en este caso dice vamos a 1.3 practice échale un vistazo a tu tarea número 16 para el siguiente ejercicio así que tenemos que ir a ver la tarea 16 para para hacer esto dice completa la operación con el nombre del pasillo o sea hay donde se pueden encontrar los siguientes productos dentro del supermercado you can buy sardines olives tuna fish and fruit cocktail in this aisle cuál es ese el can't food aisle can't food side para donde puede comprar sardinas aceitunas aceitunas atún y coctel de frutas en el en el en el pasillo de las comidas enlatadas ok entonces tú tienes que leer la oración para copiarla en tu cuaderno y al final poner el nombre del pasillo donde puedes encontrar estos alimentos ok por eso te dice que vaya a saber el que le eche un vistazo a la tarea 16 para este ejercicio muy bien acá dice you can buy butter pero number one you can buy potatoes celery broccoli carrots and peppers in this aisle number two you can buy butter cheese cream and milk in this aisle number three you can buy soda juice water and gatorade in this aisle number four you can buy shampoo conditioner liquid soap deodorant and gel in this aisle and number five you can buy apples oranges and grapes in this aisle ok vamos ahora al último ejercicio que vamos a hacer en esta guía dice piensa en el supermercado cercano a tu ciudad qué productos podemos encontrar en los diferentes pasillos completa la siguiente tabla what kind of products do you see in the different aisles from your city or town supermarket complete the table below ok acá tenemos una tabla donde dice fruit vegetable meat canned foods dairy products drinks y personal care products ok cada uno de estos pasillos son los que encontramos en el en el supermercado ahora tú me vas a listar 55 artículos o cinco objetos para como cinco cosas que vamos a encontrar en esos pasillos ok así es que te sugiero que por favor por escriba correctamente las palabras porque la escritura cuenta mucho verdad así es que escribela correctamente verdad vamos a listar 5 fruits 5 vegetables 5 meat 5 canned foods 5 dairy products 5 drinks and 5 personal care products ok espero que hagas un buen trabajo ahí muy bien ahora por favor acuérdate siempre de chequear el recurso en línea verdad dicen mira el siguiente vídeo identifica palabras que ha aprendido esta semana anótalas en tu cuaderno y ahí tenemos el el la el sitio web donde vamos a ir y al final como siempre vamos a hacer la auto evaluación así es que espero que hagas un buen trabajo y pues que te entres a tiempo tu tarea cuídate mucho que estés muy bien bye bye cuídate mucho que estés muy bien